¿Qué tal mis amigos? Les presentamos esta nueva sección la cual hemos denominado Monty Sports. Vamos a repasar la jornada de esta semana del Guardianes 2021. ¡Acompáñanos! ¡Acompáñanos! Y recuerda amigo futbolero si te gustó nuestro video suscríbete, activa la campanita y regálanos un me gusta y no olvides compartirlo. ¡Acompáñanos!